¡Cuál es la alegría de mi vida! ¡Hola Liga! Hola amigos liguistas, mi nombre es Walter Rodríguez Y yo soy Mario Chávez Bienvenidos a la Utilería de la Primera División de Liga Deportiva La Jolense En esta ocasión les vamos a hablar con respecto a toda la preparación para una pretemporada de Liga Deportiva La Jolense en la playa Nosotros cuando iniciamos pretemporada lo primero que hacemos es reunirnos con el resto del cuerpo técnico Ellos nos indican la cantidad de jugadores y el equipo que van a ocupar para realizar la pretemporada En este caso a nosotros nos dan la lista de todos los jugadores que vamos a llevar y en base a esto preparamos los uniformes Un total de 3 vestimientos por día para un total de 10 días cada uno de los jugadores Se van a identificar por medio del número de la camiseta que tienen en su espalda que usen igual para los partidos Una de las cosas importantes que la gente debería de saber es que la pretemporada no solamente hay que llevar uniformes Nosotros llevamos muchísimo equipaje en lo que se respecta por ejemplo balones Un total de 40 balones Llevamos conos de marcación Llevamos implementos para la lluvia En caso de que esté lloviando hay que llevar jacket hay que llevar impremiables También llevamos vallas Bueno estos son parte de los tacos que llevaremos a la pretemporada Un total de uno a tres tacos por jugador Hay jugadores como Pablo Gavas que llevan tres Luis Miguel Valle que lleva uno También le llevamos las tenis y las sandalias Pero aquí les mostramos los tacos Que van para el viaje Amigos liguistas aquí inicia el trabajo Para nuestro camino hacia el campeonato Esperamos el apoyo de toda la afición Como lo ha sido durante los últimos años Lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño Para que cada una de las cosas salgan bien Ya nosotros pusimos nuestro granito de arena Ahora les saco a ustedes ¡Saludos!